Nosotros como club no hemos querido dejar pasar desapercibido este día. Es verdad que a las madres se las respetan y se les debe rendir un homenaje todos los días. Pero bueno, solo le hacen mención un día y el año. Felicidades a todas aquellas personas, a aquellas mujeres que hoy son madres y las que están por serlo también.